Yo me siento sola y merezco un poquito de amor No tengo nada ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Veinticinco puntos! Entonces, muy bien, ¿eh? Muy bien, pero vamos a ver qué pasa en el siguiente bloque ¡Veinticinco clavó! ¡Veinticinco, de nuevo! ¿Qué pasará en el siguiente bloque? Esto es... ¡Cantalo fuerte! Bueno, ya está, no va a pasar Lo tuyo va a ser... Te pido por favor, querida ¡No sabe nada, campeona! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Ay, buen día! ¡Va a matar esa vez! ¡No! 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 ¡No, con calma! ¡Va! 8 por 5, 40, te espero en el chile Tenemos que sacar 30 como mínimo ¡30! ¡30! ¡30! ¡30! Sonía de que vas a sacar 30 Diosito, dame paz Ayudame, esto es por los chicos Esto es por los chicos ¡Basta por los chicos! ¿Qué te importa? Pensá en un chongo En un hombre candente Que te va a plantar y dices ¡Woohoo! Y viene a cantar Y ahí ¡TRA! ¡60! Aparte, si él estuviera acá Para mí sería... No sé, me sacaría los nervios verlo Bueno Acá estoy, ¿así? Sí ¿Estás bien? El borde de él es mayor No, con el pie derecha ¡Ah, tengo el pie derecho! ¡Woohoo! ¡Tengo de izquierda! ¡Woohoo! ¡También, también, también Vamos, vamos ya Suerte padre, ¿eh? Suerte Arriba esos aplausos Claro que sí Bienvenidos nuevamente Para esta última interpretación Ahí está, de este lado Bienvenida, hermana Bienvenido, padre Nuevamente, ahí está Lo dejo con micrófonos Señores, el dúo celestial Para todos ustedes Para toda la Argentina Vamos con la música Y ¡Cantalo fuerte! Hoy golpeó mi puerta Tanta soledad Aturde el silencio Desde que no estás Ay, melancolía En la habitación El frío castiga mi razón Porque sé que es prohibido Nuestro amor Sentí, jugué, perdí Y este pobre corazón Que desea el perdón de Dios Seré tu grito y silencio Seré tu frío y calor Seré tu tierra y tu cielo Tu cajaro en vuelo Por ti seré Hoy golpeó mi puerta Tanta soledad Aturde el silencio Desde que no estás Hay melancolía En la habitación El frío castiga mi razón Frío castiga mi razón Porque sé que es prohibido Nuestro amor Sentí, jugué, perdí Y este pobre corazón Que desea el perdón de Dios Seré tu grito y silencio Seré tu frío y calor Seré tu tierra y tu cielo Tu pásaro en vuelo Tu pásaro en vuelo Tu boca de miel Seré tu cuerpo dorado Seré tu reino y tu amor Seré la reina en tus brazos Lo que has adelantado Lo que has adelado Por ti seré Seré tu tierra y tu cielo Tu pásaro en vuelo Por ti seré La hermana de Esperanza El padre Joaquín En este dúo celestial Hermoso dúo Fantástica Pero ahora sí Le voy a pedir a la hermana Al padre que se acerque Porque vamos a ver Cuál es la última definición Del jurado Y a ver si superan Estos 25 puntos A ver, vamos 10 10 10 10 entonces señores Para el dúo celestial Felicitaciones padres Felicitaciones hermanos Felicitaciones Me río de este cachivache Con dignidad Te quiero ver a vos arriba del escenario Y obvio Están entongados con Dios Obvio que van a ganar a tu Entonces Felicitaciones Este dúo celestial Son los ganadores De este fantástico concurso La verdad Una noche fantástica Increíble No se muevan de ahí Esto es Cantalo fuerte Saludos al condeno Queremos Y es amor Para el mundo Entero Que despierte La esperanza Y la fe No se muevan de ahí ¡Gracias!